Y bien, se ha firmado un convenio entre el gobierno regional de Puno y un consorcio conformado por Telefónica, Banco de Crédito y Pacífico Seguros para construir mediante obra por impuestos un hospital en Puno, el Hospital San Martín de Porres en Macusani, en la provincia de Caravaya, en Puno. Eso es algo muy importante. Hemos invitado a Cecilia Má Cárdenas, que es asesora del despacho ministerial para el resto y de las asociaciones públicos privadas. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, esta es una noticia interesante, pero claro, esto se limita a la construcción de la obra, pero no a la operación. La operación no se concesiona, la operación del hospital. En el caso de obras por impuestos, se construye, se equipa y con el reciente cambio en la reglamentación de lo que es obras por impuestos, también se ocupa del mantenimiento de la construcción y el equipamiento. Y eso para nosotros es muy importante. El mantenimiento y el equipamiento. ¿De eso se ocupa también los que...? En obras por impuestos, sí. Ah, o sea que no solamente construye la obra, sino que se van a encargar en el futuro del mantenimiento. Del mantenimiento. Este creo que es un... saludamos muchísimo este cambio en la reglamentación. Eso es muy importante. Exactamente. Y esto es importante, no solamente... Claro, todavía no damos el salto a la concesión, digamos, de la administración misma del hospital. No, no, todavía no. Eso es que habría que hacerlo en algún momento, ¿no? Porque para mejorar la eficiencia del hospital. Bueno, tenemos muchos caminos para mejorar la eficiencia y creemos que lo más importante por el momento es unir los esfuerzos del sector público y del sector privado en este tipo de trabajos como es la construcción del primer establecimiento estratégico en obras por impuesto. Ahora veo que hay 170 más que podrían ser construidos de esta forma. Sí. Nosotros tenemos una cartera de inversiones coordinada con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y tenemos identificados 748 establecimientos, de los cuales 170 son hospitales y ya tenemos 116 perfiles de inversión listos para invertir. Obviamente esto va a ser invertido con inversión pública tradicional en su gran mayoría, pero tenemos oportunidades como estos consorcios que se van a conformar y también animamos a que todas las personas que puedan tomar decisión en que parte de sus impuestos sean traducidos en esta inversión en obras y servicios de salud, los invitamos a trabajar junto con Proinversión para lograr esto. Ahora, desde el punto de vista, el tema de las asociaciones públicos privadas para manejar aspectos de la administración de los hospitales, en fin, mejorar la eficiencia de los hospitales, ¿eso en qué estamos? Bueno, este año vamos a lanzar 6 asociaciones públicos privadas. La primera, que va a ser muy pronto, en algunos meses, en el mes de abril, vamos a estar adjudicando la gestión de los servicios no clínicos del Instituto Nacional del Niño en San Borja, de este nuevo instituto, y garantizando de esta manera que el equipamiento tenga un mantenimiento óptimo y que toda la infraestructura tan especializada que tiene este instituto se mantenga a lo largo de los 10 años de contrato que estamos previendo. ¿Eso se refiere solo al mantenimiento y equipamiento? Mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, y todo lo que es gestión de los servicios no clínicos como limpieza, cocina, alimentación, pintura, jardines. ¿Y eso ya se concesionó? No, está en este momento en la página de Pro Inversión, un par de clics y tenemos el contrato en su segunda versión, dentro de dos semanas tenemos la tercera versión, todos los ofertantes, ahorita tenemos 10 empresas que han comprado las bases de licitación, y se adjudica en abril. ¿Y esto no se podría hacer con todos los hospitales? Bueno, nosotros en este momento estamos también ya encargando de Pro Inversión el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Hospital Sergio Bernales de Coyique, en Lima, y el Hospital Dos de Mayo. Los gobiernos regionales son los que tendrían que entregar este encargo a Pro Inversión o hacerlos ellos mismos, y están viendo cómo van desarrollándose la experiencia, porque tanto Pro Inversión como el Ministerio de Salud estamos aprendiendo en este proceso, y creemos que va a ser un excelente camino para desarrollar mayores servicios y más eficientes. Ahora que forma parte de la reforma de la salud una integración o complementación de los distintos servicios de salud que hay, incluyendo por ejemplo los de las Fuerzas Armadas y Policiales, el FOSPOLI, por ejemplo, ¿eso no podría concesionarse? También. En lugar de que lo manejen, digamos, oficiales de la policía, no sabemos, con una eficiencia muy, digamos, que deja mucho que desear y con eventuales casos de corrupción, ¿no sería más bueno concesionar eso? Claro. Nosotros estamos desde el Ministerio de Salud apoyando sectorialmente a todos los subsectores, ya sea salud, ya sea Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa, si es que necesitan apoyo para desarrollar la gestión de asociaciones públicos privadas, los vamos a apoyar y desarrollar. Por el momento, cada Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior tiene que formar su comité de inversión y hacer el desarrollo de las asociaciones públicos privadas en el marco del normativo vigente. ¿Cada qué? Cada... Cada Ministerio. Ya. Cada Ministerio, por ejemplo, nosotros tenemos el Comité de Inversiones, que es liderado por el Viceministro de Salud Pública y ahora se ha integrado la Viceministra de lo que es prestaciones y aseguramiento, que es la doctora Yusti. Entonces, con todos ellos conformamos un equipo del Comité de Inversiones que apoya el desarrollo de asociaciones públicos privadas y obras por impuestos. Muy bien. Una pregunta que no sé si tiene que ver con su área de competencia y de asesoría, pero que está en los medios de alguna manera y es que se anuncia una suerte de nueva huelga en el sector salud. ¿Qué información tiene usted acerca de eso? Sí, la Federación Médica ha convocado una huelga para el mes de febrero aduciendo que hay un incumplimiento de algunos acuerdos, pero hemos estado explicando claramente y va a haber una campaña comunicacional de que se han cumplido todos los acuerdos y se han hecho todos los esfuerzos administrativos desde el Ministerio de Salud y hay algunos esfuerzos adicionales que tenemos que apoyar a algunos gobiernos regionales para cumplir los nombramientos dos y algunas cosas ya comprometidas. Sin embargo, en el marco de la ley de descentralización nosotros no podemos... ¿A la queja se refiere a esos casos? A los casos de algunos gobiernos regionales. Que no habrían cumplido con lo que se acordó. Han tenido temas administrativos por los cuales no han terminado, no han culminado los nombramientos de algunos contratados. Bueno, bien, de esto vamos a hablar pues hay todo un sistema además de incentivos a la productividad, creo, ¿no es cierto? Sí, incentivos para el desempeño. Para el desempeño. Y ahorita estamos desarrollando esos instrumentos. Los están diseñando, digamos. Ya estamos terminando de diseñar y pasamos a la fase de reglamentación para que en los próximos meses tengamos las regiones donde se va a implementar. Ah, muy bien. Cecilia Mácardera, muchas gracias, ya nos ha ganado el tiempo, pero en fin, vemos que también en el sector salud están ocurriendo cosas interesantes. Ojalá que esto alcance una dinámica importante. Bueno, nosotros invitamos a todas las empresas del sector privado, invitamos también a los periodistas y a toda la opinión pública y a usted, señora y señor que nos está viendo, que usted también exija mejores servicios de salud y porque la reforma del sector salud es para brindarle mejores servicios a ustedes. Muy bien. Fue la asesora del despacho ministerial del Ministerio de Salud, Cecilia Mácardera. Gracias. Nosotros nos despedimos, pero ahora viene Rumbo Económico con Enrique Pazquel. Buenas noches.